Cierre bajista para el IBEX 35 este viernes, ya que el selectivo español ha bajado un 0,83% hasta 8.565 puntos, tras cerrar el pasado jueves en 8.577 enteros, por lo que apenas ha caído un 0,14% en esta semana de cuatro sesiones tras los festivos de Semana Santa. Los inversores se mantienen a la expectativa de que la semana que viene comience la temporada de resultados en Estados Unidos con las cuentas de los grandes bancos. Por análisis técnico, los expertos de Bolsamanía siguen positivos con el selectivo español y afirman que si supera los 8.740 puntos máximos anuales podría buscar rápidamente los 9.000 puntos.